no sé cómo le llaman son de campo hay bien muchas son blackberries y creo que en español les llaman moras pero tienen muchas espinas vean las espinotas que tienen son bien buenas hola bienvenidos a mi canal muchas gracias por estar aquí miren hoy ando cortando los pepinos de mi huerto y miren están bien grandes así que también hay los melones pero eso todavía no los vamos a cortar porque están verdes te invito a que me acompañes hasta el final del vídeo y si te gusta mi vídeo regálame ese like miren todos los pepinos que llevamos cortados miren aquí tengo una calabaza ya no lo voy a llevar si es que lo puedo cortar ay está bien duro corta esa no miren aquí está otra calabaza también ya no la voy a llevar no crecieron tan grandes pero ahí está miren para hacerla con leche estos también ya casi están son guajes los usamos para el agua para echar agua ahí adentro miren ya se secó la mata miren ya se secó la mata y aquí tengo los tomates estos también me los voy a llevar estos quedaron bien chiquitos Estos tubos no están listos Y miren estos son melones Están bien grandes aquí Los mata No sé, miren si ya hayamos uno listo Miren aquí hay otro Pero todavía no están listos Miren aquí están estos chiquitos Miren aquí hay otros dos Y este otro Ay miren déjenlos acercó Ahí se miran más Miren ahí está Y de qué lado Ahí está otro Y miren vean Esta es verdolada Hay mucha Miren aquí está Miren aquí está Miren aquí está Y estas son manzanas verdes así que ya casi están listas para cortarlas Este año no dio muchas Ha hecho muy poquitas Tal vez es porque está muy caliente Está haciendo mucha calor Miren estos son pepinos pero este otro no está listo Pero ya cortamos eso Pero ya cortamos eso miren Aquí los estamos aventando Aquí era donde estaban las papas que ya saqué miren Y esa de ahí es una fresa Si te gusta mi video regálame ese like Saludos para cada uno de ustedes y nos miramos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!